La caída ovocitaria es prácticamente la capacidad que tiene un ovocito de darnos un bebé sano, de darnos un hijo. Entonces es la energía que tiene, la capacidad que tiene de fecundar, de poder desarrollar un embrión, de que ese embrión se vaya a implantar, de que dé un embarazo y que al final dé un bebé sano. No, no es lo mismo, aunque muchas veces las dos cosas van de la mano. Se relacionan, en la mayoría de los casos, con la edad. Entonces, las mujeres, ya sabemos, nacen con un determinado número de ovocitos, que luego pueden madurar y pueden ovular desde la adolescencia hasta la menopausia. Y, claro, cuanto más años pasan, menos cantidad de óvulos al final tenemos. Y lo mismo con la calidad. La calidad también depende mucho de la edad y, entonces, cuanto más mayor una mujer, menor calidad tienen sus ovocitos. Entonces las dos cosas suelen ir paralelamente. Pero hay excepciones. Hay mujeres que pueden tener un fallo ovárico precoz, por ejemplo, y, entonces, son muy jóvenes pero tienen poca cantidad de ovocitos. Pero esos ovocitos son buenos. En la mayoría de los casos son ovocitos que tienen muchas posibilidades de darnos un embarazo correcto, de darnos buenos resultados cuando hacemos un tratamiento. Y, al revés, hay mujeres que son más mayores que nos esperamos poca cantidad de óvulos y, a lo mejor, tienen un síndrome ovario poliquístico y, en esos casos, tienen todavía mucha reserva ovárica. Tienen muchos óvulos disponibles. Pero esos óvulos son de escasa calidad, siendo mujeres más mayores. Y, entonces, necesitamos muchos más ovocitos para tener un bebé sano. Es muy difícil evaluar la caída de los ovocitos porque son células y, entonces, no podemos abrirlas, no podemos examinarlos si luego los queremos fecundar y los queremos usar. Tenemos algunas cosas, algunos indicios que nos pueden decir indirectamente cómo es la caída de esos óvulos y, sobre todo, cómo fecundan, cómo responden a la fecundación, cómo se desarrollan esos embriones, la característica luego del embrión, cómo se va desarrollando. Obviamente, eso no depende sólo de la caída del ovocito, depende en parte también de la caída del espermatozoide, depende también del trabajo del laboratorio, de los biólogos, de las técnicas que se usan. Pero, en gran parte, nos sirve para poder valorar la caída de los ovocitos. ¿Cuál es la causa principal de los ovocitos? Fundamentalmente, la causa principal es el tiempo. Los ovocitos envejecen. Son células que existen desde que nace la mujer hasta que se usen, hasta que ugulen, hasta que llegue la menopausia. Entonces, son células que continuamente están expuestas a estrés oxidativo, están expuestas a los productos normales de nuestro metabolismo, a las toxinas que se producen. Son células que van envejeciendo, no se van renovando, no se regeneran. Entonces, cuanto más tiempo pase, peor va a ser su calidad. Además, si le ponemos contaminación, productos tóxicos, radiaciones, quimioterapia, por ejemplo, enfermedades como la endometriosis, son todas condiciones que son agresivas sobre los ovocitos. Entonces, sirven para empeorar más todavía la caída de los óvulos. Eso es muy complicado. Mejorar la caída de los óvulos. Yo creo que lo fundamental es prevenir que empeore la calidad de los óvulos. Entonces, sobre todo llevando un estilo de vida correcto, como alimentación, como exposición a sustancias tóxicas, a contaminación. Eso creo que es lo primero. Porque la calidad de los ovocitos se va perdiendo poco a poco y entonces es importante prevenirlo. No se puede cambiar de un día por otro. Está claro que hay nutrientes, hay vitaminas, hay antioxidantes, sobre todo, que revierten un poco la acción de esta toxina, de esta agresión, de ese estrés oxidativo contra los ovocitos y nos puede mejorar en parte la calidad de los ovocitos. Eso junto a una buena actividad de prevención y, sobre todo, a una buena técnica en el momento de la estimulación, del prelievo de los ovocitos, de su uso dentro del laboratorio, una técnica exquisita que nos sirva para mantener esa calidad que tenemos y no ir empeorándola. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.